Bueno, hay fuego de la siena sonido Este fuego yo quiero avivarlo así De mi oscuridad ya me arrepentí Ahora solo me va a mandarnos con ti Este fuego yo quiero avivarlo así De mi oscuridad ya me arrepentí Ahora solo me va a mandarnos con ti En la mente que no está tonto en ti Manejé todo el día De la jornada o esquivando el peligro Por todos lados Pero ahora llega un desesperado Que suba tu cumpla a tu árbol Que aunque parezca un deseo desclaro En mi cabeza ya tengo tatuado El desenlace de este regalo Que a tu vocera un desesperado No, 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 no No, 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 no,no, na pardon A este juego yo quiero vibrationo, de mi oscuridad ya no repito Ahora solo estoy Dami la luz morena, que te de mi corazón se me enamore Más que luego yo quiera vivarlo así, en mi oscuridad ya me arrepentí Ahora solo me va a repetir, en el fin de la vida me ha convertido Y ya no tengo tiempo para la frente, la vida pasa rápido como un cuento Me subo, me bajo, me pierdo y me encuentro, sos mi receta, mi pagamiento Todavía enojo, es un nacimiento, allá no hay presente en este momento Yo me subo, me bajo, me pierdo y me encuentro, copalizando y intento Pero yo ya me refugio al fin, esta dulce, me salva para mí Me mata, me salva, me salva, y yo te sigo soñando Y digo así, yo te sigo esperando, y digo así, yo te sigo cantando Y regalando mi alma, mi alma, mi alma Mi alma, mi alma, mi alma Mi alma, 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 mi No hay dos fuegos iguales, cada persona brisa con luz propia entre todas, hay fuegos grandes, juegos chicos y juegos de todos los colores, hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y hay gente de fuego loco que llena el aire en el chimpas, algunos fuegos, juegos hubos, olumbran, queman, pero otros, otros, arden la vida con tanta gana que no se pierda. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Puedes mirarlos para allá, y quien se acerca, se le sigue. Es un volcán explotado Va subiendo la marea Las venas quedan de lado El llamado de la tierra La pacha está convocando La gente quiere La muchacha Los muchachos La gente quiere La muchacha Los muchachos La gente quiere Vivele, vive la vida No te va a alcanzar Para que lo entiendas Otra no hay Súbele, 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 súbele La calidad Vive el presente, el presente Nada más Y no te va a alcanzar Para que lo entiendas Otra no hay Súbele, 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 súbele La calidad Vive el presente, el presente Nada más ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡El señor Juan Villado en la percusión! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¿Está moviendo un poquito el esqueleto, sí o no? Muchas gracias Acá la familia, Juan Pillano 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 La familia, Juan Pillano